¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando ya se ha ido el Barça, me cago en la puta O sea, es que estos periodistas Tío, si teníais el Burofax, haberlo sacado antes No esperéis a periodo de selecciones Porque no tenéis que publicar Porque este Burofax ya nos importa nada O sea, no nos interesa el Burofax Señores, lo del Burofax está caduco Por eso de ese tema No voy a hablar, porque es que no me interesa Messi no está en el Barça ¿Qué más da si hubo Burofax? O si mandó 12 rollos de papel higiénico a Bartomeu Es que me da igual Es que me da igual Ahora, los 12 rollos manchados de caca Que envió Messi a Bartomeu Anda, tío O sea, coge los putos rollos Enróllalos bien Y te los metes por el culo en la redacción del Mundo Deportivo Hombre, que es donde ha salido esto del Burofax Unos nos sacan el Burofax Y los otros el contrato de Griezmann Pero no te lo pierdas Al más estilo tontorrón Nos lo anuncian Ey, que se viene Vamos a desvelar el contrato de Griezmann Bueno, y han sacado el contrato de Griezmann Que evidentemente es un galimatías de números En el sentido de que tenía unos fijos 17, 18, 19, 20, 21 Cada año iba subiendo un millón El salario que cobraba Y luego tenía toda una serie de variables Por partidos jugados en Liga En Champions Por goles Por títulos Por tripletes Por sextetes Por ganar el Balón de Oro O sea, tenía una Pero ojo Esto del Balón de Oro Tranquis, colegas Que esto también lo tenía André Gómez Es que es algo que yo creo que lo ponen ya por defecto Es una cláusula Que la tienen Como hacen copy-paste De muchos contratos Copiar y pegar Pues yo creo que hay cláusulas Que ya las copian y las pegan Y dicen Oye, a ver tío Te vamos a poner una cláusula Porque como ganas el Balón de Oro Te damos 6 millones de euros El Balón de Oro Griezmann El Balón de Oro André Gómez Igual hasta la tenía hasta Firpo Igual mañana nos sacan el contrato de Firpo Y tenía una cláusula Firpo, te damos mil millones Si ganas el Balón de Oro Y Firpo estaba pensando Ya, claro Gracias Gracias por la cláusula La cláusula endemoniada esta Madre mía, tíos Bueno Han salido los números Los números desde Sport Y esto es lo que me Esto es lo que me hace saltar Algunas alarmas Que no acabo de entender Realmente El mundo deportivo 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 sabemos que era Bartorosellista Y sabemos que el Barça Mientras estuvieron esta gente En el poder Le daba dinero al mundo deportivo En forma de Le permitía vender la toalla del Barça Las tazas del Barça El pijama del Barça Los calzoncillos Los condones El lubricante Todo lo que se puede fabricar Poniéndole el escudo del Barça Lo vendía a mundo deportivo Compra la edición del domingo Y te regalamos el lubricante Ultra espeso Para culos Duros Para culos rasposos Bueno no solo sirve para el culo Pero bueno Para que dé más asco Si estoy diciendo culo Para que os dé más grima Todo Todo un culo lleno de Lubricante del Barça Bueno esto lo vendía En el mundo deportivo Y esto sabemos que según Según la directiva Que ha habido en el Barça Favorecido al Sport Al mundo deportivo Con este tipo de Cosas de merchandising Les daba licencia Para poder vender Y eso redundaba En venta de periódicos Al final redundaban dinero Es decir que eran favorcillos A medios afines Pues te doy esto Que hablas mal de mí El próximo La próxima toalla del Barça No la vendes tú La vende el otro Y te jodes ¿no? Es verdad que siempre Han repartido entre los dos Pero siempre favorecían Han repartido entre los dos Porque si no es un bochorno Y además tienen que intentar También comprar Al disidente Pero siempre han hecho Este tipo de maniobras El mundo deportivo Sabíamos claramente Que era Bartorosellista El Sport Por otro lado Es como si tuviera Algunas facciones Internas Que si lo son Y otras que no lo son O otras que Camuflan No tengo muy claro Y ahora con esto De Griezmann No me está quedando claro ¿Cuál es el propósito De sacar este contrato? La primera pregunta Que me ha venido a la cabeza Es ¿Desde cuándo tienen este documento? ¿Este documento Que se ha filtrado Cuando se ha ido Griezmann ¿Por qué interesa sacarlo Ahora que se ha ido? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿A quién están protegiendo O defendiendo? ¿A Griezmann? ¿A la anterior junta directiva? ¿A la actual? No me queda claro Quizá vosotros Me podéis explicar Qué intereses veis Detrás de la publicación De este contrato Porque yo veo intereses Yo no veo el contrato A mí el contrato ya Nuevamente Tipo Burofax Me da lo mismo Si alguien me decía No es que Griezmann No es que Griezmann no cobra 35 millones Como se decía Perdona Por lo que ha hecho Griezmann 17 millones el primer año 18 el segundo Y 19 que iba a cobrar este año Perdonad Si me queréis decir como Es que no es No es tanto como se decía Perdona Sigue siendo una auténtica Barbaridad Para el rendimiento que daba Búscame tú En el concierto internacional Búscame tú En la Premier Jugadores Que hacen más que Griezmann Que estén ganando Lo que gana Griezmann Que no los vas a encontrar Que vas a encontrar Cuatro gatos Griezmann estaba a un nivel Totalmente impropio De su categoría Totalmente impropio Totalmente impropio Me da igual que sean 35 o 17 17 sigue siendo impropio Y más si tienes a un tío Como Memphis Depay Que también molaría Ver su contrato Para poder comparar Porque ¿Cómo han conseguido Y esta es la otra pregunta Que me he hecho yo? ¿Cómo han conseguido Tanto detalle Del contrato de Griezmann? ¿Quién coño Lo ha filtrado? ¿Lo ha filtrado La junta directiva actual? ¿Lo ha filtrado La anterior? ¿Lo filtra Griezmann? ¿Quién demonios Ha tenido acceso a ese contrato? Y si tiene acceso A ese contrato ¿A qué otros contratos Tiene acceso? ¿Y esos otros contratos Los tiene también Sport Algunos de ellos O solo este? Porque a mí me gustaría Ver otros contratos también Me gustaría ver el de Coutinho Desglosado como este Me gustaría ver el de Umtiti Desglosado como este Bueno es que hay varios contratos Que me gustaría ver Desglosados como este Ahora que se ha ido Griezmann Ahora que se ha ido ¿Por qué no se ha sacado Mientras estaba en el Barça? ¿Qué diferencia había Entre que estuviera A que no esté Para sacar este número? ¿Qué nos están queriendo decir? Algo no me cuadra Tíos ¿Qué queréis que os diga? Hay algo que no me cuadra Me parece que este documento Sport ya lo tenía Desde hace tiempo Y me parece que Sport Aprovecha ahora Parón Para marcarse un punto Igual que Mundo Deportivo Le pasa lo mismo Con el Burofax Tenían ese documento Y lo han esperado A un momento de bajón De audiencia Con lo cual No están queriendo informar Periodísticamente hablando Están queriendo tener Contenido Entre comillas Suculento Que poder poner En un momento Donde hay poco De qué hablar Y ahí es donde Ya nuevamente Me toca un poco Los cojones El tema De estos medios De comunicación Que no son transparentes Porque el periodismo Se supone que es para Conseguirse transparente Contra cosas Instituciones Gobiernos Lo que sea Que son opacos Ahora Cuando el propio Medio Es opaco Dices Aquí hay algo Que no me cuadra Este medio No está cumpliendo Con su función De informar Al público De cosas Que tiene que saber Y que son útiles Este medio Está haciendo Otra cosa Y si este medio Está haciendo Otra cosa Pues quiero saber Que es para saber El grado de manipulación Y para saber Quién Me está manipulando Porque ahora Sport Repito Con esto de Griezmann No me ha quedado claro Aún no No me he hecho Por eso os digo a vosotros Que alguno de vosotros Estará más informado Lo habrá podido analizar Que me lo pongáis En comentarios ¿Quién creéis Que está detrás de esto Y con qué fin? Porque repito Yo ya Podría Podría estar memorizando Y leyendo Los números Del contrato Y bochorno Y tal Pero creo que seguramente Otros youtubers Lo estarán haciendo Y os habrán desgranado Todo de puta madre Y seguro que la mayoría También lo habéis visto Ya en Sport En la web O habéis comprado El periódico físico Pero a mí Ya eso ya no me interesa O sea A mí ya los datos Bueno Griezmann no está en el Barça Ya no Sí Más asalarial Bueno te haces una idea Vale pues Se ha rebajado tanto Perfecto Pero a mí me interesa más Lo otro ahora ¿Por qué sale esto ahora? ¿Cuál es el objetivo De sacar esto? ¿Y por qué ahora? ¿Y cuánto hace Que este documento Se conoce Y quién coño Lo filtra? ¿Se pueden filtrar Contratos de jugadores Así? ¿Sin más? ¿Sin que pase nada? Y si es así ¿Por qué no se filtran otros? No sé tíos Quizá Quizá Repito No es un vídeo Muy preparado este Bueno Ninguno es preparado De hecho Son mis impresiones Muchas veces A bote pronto Y algunas veces Me veo en la obligación De rectificar Como el otro día No pasa nada Bueno no pasa nada A mí no me pasa nada No sé a vosotros Más allá de que os pueda yo Llegar a confundir Pero en este caso ¿Qué queréis que os diga? Como hay algo Que no me cuadra Y todavía no sé qué es No me quiero tirar a la piscina Como hice el otro día Con el otro vídeo de Griezmann Que luego rectifiqué Que me comí el artículo Del Sport Con papitas fritas En este caso Quiero que sepáis Que he visto No quiero que penséis Que hostia El Spade no se entera Ha salido esto Y no lo comenta Es que no lo puedo comentar Porque aún no tengo claras Muchas cosas De esta información De por qué ¿Por qué y qué? ¿Quién? ¿Cómo? No lo entiendo No entiendo ¿Qué se persigue? ¿De qué nos sirve A los borcelonistas? ¿Qué nos están queriendo decir? ¿Y quién está detrás? ¿Y por qué ahora? ¿Y quién lo filtra? ¿Con qué propósito? Es que tengo muchas incógnitas Y habitualmente la prensa No es para generarte dudas Es para respondértelas No puede ser que yo vea algo Que primero no he preguntado Porque yo Del contrato de Bismarck Una vez que se ha ido No tenía mucha intención De conocer muchas cosas Ahora quiero saber Yo quiero saber Otras cosas Detrás de esta filtración Quiero saber Que alguien me ilumine Porque igual yo no soy capaz De autoiluminarme Así que si vosotros Podéis hacerlo Adelante En los comentarios Tirarme ¿Por qué creéis Que sale esto ahora? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién creéis Que lo filtra? ¿Por qué? ¿Qué nos quieren decir? Es que me tiene confundido Esto No es un acting No estoy aquí Lo he leído y digo Yo no puedo leer No puedo formarme Una opinión de esta mierda Porque es que no sé Ni lo que No sé ni lo que Me están queriendo decir Con esta mierda Es que no lo sé No sé a quién quieren blanquear O a quién quieren castigar Es que ahí está la cosa Esa es la El kit de la cuestión De este vídeo Es que no sé Qué están Qué nos están queriendo decir Realmente No lo que se ve A cara descubierta Lo que aparentemente Nos están diciendo Sino lo que de verdad Nos están diciendo Porque aquí hay algo Igual no Igual dices Hostia Spire tío Deja de fumar Lo que sea que esté fumando Que no te está sentando bien O apaga el gas en la cocina Tío Pero es que es Es lo que Os estoy explicando Las inquietudes Que me han saltado a la cabeza Cuando he visto esa nota Y Bueno Quizá Con el transcurrir de los días Pueda comentarlo De una forma más Certera Precisa De lo que lo estoy haciendo Ahora Porque es que ahora Verdaderamente Tengo un cacao De intentar descifrar Algo que quizá Nunca pueda descifrar ¿No? ¿Quién está detrás? ¿Por qué? Bueno Todas las preguntas Que ya os he hecho Y no os voy a repetir Porque si no Os vais a volver locos Bueno chavales Pues lo voy a dejar aquí Este es mi vídeo Sobre ese contrato Que se ha filtrado De Griezmann Con tasas variables Y ese quilombo de mierdas Que le daban Si se tiraba un pedo Si se comía un plato De pasta boloñesa Que no sé Y ya está Y ya espero Vuestros comentarios Para daros vuestro corazón Y para aprender también De vosotros Para ver Que sacamos en claro Entre todos De la publicación De estos datos Del contrato de Griezmann Bastante detallados Y que habitualmente No salen de otros jugadores Que es que esto es lo que Esto es lo que me llama la atención El gran detalle Que sale aquí Que se ha filtrado Y no va a pasar nada O sea esto se puede filtrar Así por el morro No entiendo nada No son confidenciales Estos contratos Que me tienen Me tienen muy 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 confundido Ahora chavales Si sos nuevos en el canal Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino El Spider Cule Hasta la próxima Suscribiros 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 Yo soy el Spider Y soy Cule Suscribiros 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 Yo soy el Spider Y soy Cule Suscribiros Suscribiros Yo soy el Spider Y soy Cule Suscribiros 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 Suscribiros